A lo que vamos, creo que sí. Bueno, yo creo que como va... Parece que va bien. Si no, está aquí la mano. Sobre el gobierno de Maduro, ¿y usted que va bien? Vamos a esperar a otro tipo de gente. Esto mejor, está peor. ¿Usted cree que un cambio político sería para peor? No, claro que sí. Yo tenía experiencia de lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Chile. Hay que ver las noticias, no hablarse con un tipo de robo. Para nada, pero yo viviría de un cambio. Eso es lo que esperamos concretamente. Yo estaba cada día peor.